Música Empecé con 5 o 6 años a jugar, o sea, desde que no llegaba a la mesa, desde que mi padre sacaba las cajas de cerveza en las ponía de abajo para poder llegar, y nada, a partir de ahí hasta ahora. Descubrimos mi educación de mi padre, de tener una cafetería, y al ser villarista, todos los fines de semana irme con él a verlo como competía. Me da mucha ilusión, cuando era pequeño, la verdad que es mucha ilusión, sobre todo cuando iba a ver un torneo de mi padre, cuando terminaban la partida y quedaban 2 o 3 golas encima de la mesa, la ilusión de llegar yo y ponerme a jugar, eso todavía lo recuerdo. Digamos que no pienso, simplemente disfruto, es lo que más me llena hacer y lo que voy a seguir haciendo. Pues mucho entrenamiento, muchas horas y sobre todo mucha competición, yo creo que es la clave, la competición. Es jugar con gente mejor que tú y tener la ilusión de aprender, de seguir en Francia. La competición, salir al extranjero a jugar, eso te ha ido bastante. Este año he estado en el campeonato del mundo de Ola 9 en Doha, he estado en el de las parejas en Londres, he estado en el Jusopian por primera vez que fui, en septiembre, y nada más, y luego ya el circuito de Liverpool. Lo que más me ha impresionado ha sido el Jusopian, ha sido la primera vez que he jugado, todo el montaje, los jugadores, América, es todo más atractivo. Pues es algo diferente, desde pequeño siempre ves los vídeos, siempre te hace ilusión jugar allí. La verdad que es una selección muy buena. Pues muchas cosas, la verdad que un campeonato muy bonito, una experiencia muy buena, y la verdad que es algo que siempre vas a recordar. Estuvimos 10 días, fui con un compañero, porque yo era menor de edad, no podía salir solo, América, y estuvimos 10 días, la verdad que no ha pasado de viaje. La última bola, pues me falló en el 9, o sea, con el 10, 16, era 11, y me falló el 9 y me dejó el 9 larga, y cuando me agaché a tirarla, yo pensaba que no he traído. Y nada, al final, cuando la metí, una sensación que no puede explicar, porque es algo único. Yo sé que si estuviera en América, podría competir bastante más que aquí en España, en Europa no hay muchos también. Lo he planteado, pero el hecho de irme solo, de momento no, mi familia y todo, pero es algo que tengo pensado. Es un patrocinador que ha confiado en mí, en David Cain, y vamos a, un proyecto que vamos a empezar en esta temporada, y vamos a jugar con todos los campeones internacionales, y todo. Pues lo que iba cogiendo de un torneo, lo iba invirtiendo en otro. Por eso es algo que es muy inestable, porque no tiene una seguridad. Simplemente lo que gana en un torneo para invertir en otro, y si no gana nada, es difícil. Sí, y mucho. Pues depende del momento, cuando... Con 8-8, no, no los 8-8. Cuando es un partido tenso, es normal. Yo pienso que todo el mundo se pone nervioso. Hay gente que lo controla mejor, pero todo el mundo se pone nervioso. Creo que no meto, por ejemplo, las mismas bolas que he metido antes, pero creo que tengo más experiencia ahora. O sea, que ahora no pierdo partidas que he perdido antes por precipitarme y tirar demasiado rápido. Creo que eso me va a dar la experiencia. De los profesionales, para mí, feo. Por su corazón, por su talento, pero sobre todo por su corazón. La verdad es que se le ve que tiene mucha garra, y yo creo que ahora es muy bueno. Mi mayor sueño, seguir mejorando siempre, seguir mejorando y llegar a ser de los mejores del mundo. Yo me veo más afuera, me veo más afuera, porque ahora con el proyecto que hemos empezado es para eso, para competir más afuera. Llevo una semana entrando en núcle, tenemos una mesa en núcle, y por la mañana estoy entrando 2 o 3 horas de aire. Bien, esta semana hice uno de 127, creo, y otro de 102. Y la verdad es que es un día, te animo a seguir entrando. Tengo pensado jugar algún PTC este año, y algún torneo más grande por Europa del núcleo. Pues la verdad es que nunca he hecho ningún ejercicio, ni nada. Simplemente la competición, la experiencia que he tenido, es la que me ha enseñado a controlar mí mismo. Las claves, yo creo que competir, el tener siempre la ilusión de seguir competiendo y seguir mejorando. Y jugar con gente siempre la mejor que yo. El campeonato del mundo de Bola 9 de Union, luego también el de equipo, campeonato de topa de equipo. Hoy pienso que los campeonatos de equipo son mejores, cuando lo ganan lo disfrutan más. Sí, quedé cuarto, la verdad que muy bien, muy bien. Gané a 3 o 4 muy buenos jugadores, y la verdad que una experiencia muy buena. Pues este año es malo, este año es malo. Quizás los nervios, el no entrar a la mesa y coger un ritmo, me hicieron fallar unos 2 o 3 tiempos fáciles, pero bueno, la experiencia bien. Sí, animar a toda la gente a que venga a este tipo de torneos, que la verdad que da gusto el ambiente de la gente, y seguir mejorando, que se animen y que entrenen y compitan, que es lo más bonito del día.